El gobernador del estado, Emilio González Márquez, realizó un recorrido de reconocimiento a los tramos 4 y 5 del periférico, pero de manera irónica lo hizo montado en su bicicleta, con un fuerte dispositivo de seguridad y todo para aclarar que en esta obra, como en la mayoría de su sexenio, no se contempló la construcción de una ciclovía paralela a la circulación, pues dijo, esta obra es principalmente para el automóvil y el transporte público. Porque la gente se va sobre todo en camión, tenemos la mitad de los jaliscienses que circulan en camión y por aquí va a pasar el camión, esta es una obra para la gente que va en camión, ya no va a tener que cruzar todo el centro de la ciudad para ir para el otro lado, esta es una obra para transporte público, es una obra para transporte de carga también, que va a liberar las calles interiores y que también los automovilistas lo van a utilizar. Ustedes saben que la mayoría de la gente que pasa por el periférico se mueve en la 380 y en otras rutas, esta es una calle para ellos. En un recorrido de 15 kilómetros por este trazo, que comunica el poblado de la Coronilla Antonalá con la carretera libre a Zapotlanejo y que además se conecta con los 12 kilómetros que ya concluyen el periférico, el problema es que en esta vialidad no se contempla los peatones, hasta este domingo no se había instalado ningún derrotero de camión, pocos puentes peatonales y casi ninguna banqueta. Ante esto, el secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Rubalcaba, aclaró que esto no es una avenida, sino una vialidad metropolitana, más parecida a una carretera que a una calle. No, pues en el periférico es una vialidad metropolitana de conexión, es una vialidad primaria, las vialidades secundarias que están a cargo de los municipios pues será donde también se tendrá que ir dedicando, sobre todo a la comunicación peatonal, esta no es peatonal, esta es una vialidad metropolitana. Con la promesa de abrirla a la circulación en el transcurso del día de martes, la Secretaría de Vialidad informó que una vez que se haya entregado la obra, tres rutas podrían estar ofreciendo el servicio que conecte a Tonalá con Guadalajara y El Salto. Para UDG Noticias, Omar García.